No se por que mi pin está igual que vos Lucho, ¿viste? No. Atención, el dron ha localizado una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Están abriendo todos estos putos. ¿Qué nivel es eso? El dron ha localizado una bomba. Uy, hay un chileno, ponemos que no vas a mundial con él. ¿Pongo? No, no, no va a robar, no va a robar. Encima a esto se le presta el toque ahí, tal. ¿Pongo? No. Me encanta joder. No, mirá el agujero que hicieron el gran... Si. Mmm... Hay que entrar por el... Si, hay que entrar por otro lado. Uy. Mirá, Mirá, tirá un... un pepazo en el medio de las dos. Mirá, hay uno que está en bomba. Ahí, mirá. Tienen todo abierto, boludo. Todo abierto tiene. Está como el culo del chiquito, boludo. Vamos, si va. ¡Uh! 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 ¡Ahí va! En cascón, tiró una nalga, aquí era el compañero, boludo. Toma petero Está ahí al lado del auto, está abajo A ver, acá entro ¿Dónde está? El Shin, está al lado del auto Abajo Al lado del auto No, el chinito este Yo estoy re tocado Ahí a tu izquierda Ah boludo, los dos hechos que pegue con... Yo me lo creo No me llegué a mover y a ver si había matado dos Pim pam, al boom boom y al vino vino Yo te cuento, si querés te cuento la verdad El retroceso me hizo que le pegue el gesto del que estaba arriba ¿A cuál tenías vos, Abel? A la... A quien verga te pongo Bandit Yo Recluta Ah, no lo quería que mate nadie No, no, no sé Lo que quiero Un cap cam Aprendí un bug No, recluta no, no seas estúpido Aprendí un bug que te desaparece el arma Ahí está el otro bugator de mierda Vos sabés que no sé si en GTA salió la camioneta que nos gusta a nosotros con la metralleta, no? Yo lo vendí en GTA No, había vendido todo Y si es para pagar la tarjeta hijo de... ¡Asegúnen la bomba! ... Estaba pensando en meter el press, pero no Mi tío quería comprar un... Se le quería comprar el hijo viste O sea... No sé quién fue... Mira la vida que me dejó el info Nooo... Al taer también Al taer también La posición de una bomba está comprometida. Cuido de la pata. Uy, comí de paso también por las dudas dijo. A ver. No me preocupa esa bomba de abajo, me preocupa la de acá arriba. Quiero que lo sepan. Vamos a poner trapitas arriba. Ponen las ventanas, Abel. 5 segundos para la inserción. Dispositivo en posición. Bloqueo en el caso. Pásame la trampa aquí abajo. Prepárense para el ataque. No sé, yo tengo 60 de vida. Me cago en todo. Hay esta trampa camuflada acá. Están por atrás. Pueden venir por acá. Bien, ahí va. Me están roñando con de todo. Vamos a matar Lucho, me voy. Abrieron la puerta. What the fuck? ¿Cómo me mataron? Me van a plantar. No está comprometida. A mí me mató supuestamente el Fuse que nunca vivo. Pongo las toxinas. ¡Ay! No lo vi arriba. Qué gil que soy. El enemigo inicia vigilancia. Se acaba el tiempo. Ve dónde está la petera. Está arriba en la ventanita. No, Fuse. Estaba la ventanita esa que se ve para la principal. Entra por el cuartito enfrente a los niños. Están roñando cocina. Ahí tenés al petero este. ¡No! ¿Qué pasó? Con el que dijo que te amaba. Están plantando. Dron enemigo situándose en posición de rastreo. Los atacantes han colocado un cerax. ¿Quién fue Abel que nos dejó a todos así con poca vida? Bueno, o mi fuiste vos. Eh, avísale que... El caso ese, Lucas. Avísale que nos tiene que... Que tiene que desactivar la bomba, ¿viste? Es el puto. Ahí está. Chau. ¡Ah, no! A Lodo. ¡Pero no vas a buscarlo, mijo! ¡Vamos a buscar la bomba! Quería asegurar esa navaja. ¿Qué? Se fue solo el otro. O lo chicharon, no sé qué. No, se eliminó. No, pero yo quería expulsar al otro, no a ese. No sé por qué boté, boludo. Ese es el que nos sacó vida. Nos cagó a... ¿Con qué los bajó? Yo le saqué vida a ustedes, tarado, cuando rompí la trampilla. No, pero este tiró una... O sea, vos rompiste... Ah, fue este robo, eh. Yo rompí la trampilla. Con la granada. Sí, bueno. Y el otro, atrás tuyo tiró una granada de impacto también. Y pasó por la trampilla y nos la di a nosotros que estábamos abajo. No fue su culpa, pero ahora que... Vos no te explicaste antes, sufrió él y lo tuvimos que echar sin saber por qué. A mí alguien me pegó, creo que por destruir un drone. Creo que fue el Abel o el compañero, no sé. El Abel fue. El Lucho estaba atrás tuyo. El Abel porque yo lo vi. Le pegó un tiro con el rebolo. Yo lo vi a Lucho. Y después, bueno, después vino el fusil y me hizo caga como dos veces. Abajo otra vez. Hay uno que está subiendo. No. Lo tenemos para romper de vuelta. La puta madre. Está más simple. Vamos al delfísico. Oh, la misma de hoy no creo que la ve. Ah, mamá. Eh, ¿por qué me destruyó en el grano? Vamos a hacer puntito con este. No sé si se fue a mear y... ¿Qué personaje tiene? El Smog, ¿no? El Smog, sí. El Smog, sí. Tendría que darte puntos si tus compañeros marcan con tu dron. No, a ver. ¿Qué más? No, arranca de aquí. Eh, ojo que hay uno que subió. No, no. No, me dio un lag... ¿Qué lagazo me dio? ¿A usted le dio la base? Sí ¿Otra vez Brian? No tengo arma ¿Qué hiciste? Te van a denunciar, salame, quédate quieto ¿Y cómo apuntas? No sé, es complicado Dale El compañero está entrando ¿Sabés para qué es eso? No, está todo abierto, mirá Ese es buen punto, no tengo cosa No tengo cosa No sé lo que hizo Lucho, ¿no? ¡No te vengué! ¡No te metas con mi amigo! ¿Qué será? ¡Toma, petero! Fue mala idea, me parece, sacar la arma Yo quería probarlo nada más ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Abajo, ahí, a la izquierda ¡Ah! En la mesa Ya lo vi Doy la vuelta Me tengo que sacar, me tengo que sacar ¡Ah! Estoy re tocado, boludo ¿Mataste? Ahí va Toma, toma, vos tenés más vida No te creo Bueno, escuchame una cosa Brian, mirame cámara Necesito, eh... Vigilame Cubrime Ah, no, no tengo drone No, el compañero está destruyendo las cámaras ¡Qué pelotudo que es, boludo! Está ahí Lucho a la izquierda Pero no lo veo porque el compañero está destruyendo las cámaras Eh, ¿qué? ¿Falta uno? Sí, el smoke ¡Ah! ¡Falta uno, boludo! ¡Falta uno, boludo! Pero no lo veo, pero está por ahí ¿No está abierta la trampilla? ¡Míralo! Acá a la izquierda Sí, sí, sí Bueno Fue buen punto Fue buen punto, a ver lo que dijiste Que no tenía mira después No tenés para apuntar ¡Gracias a las 50 balas de poder de Leon! ¡Vámonos más! Me parece que fue mal Bueno, tranquilo nosotros Es amistoso ¡Vá! Eh... ¡Bubububub! Y el Lucho está de igual Y el Lucho está de igual, boludo Y el Lucho está de igual 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 ¿Eso sabe para qué es el Lich? ¿Ese Lucho? No sé, están ahí mucho ¿Para qué? Bueno, el personaje que tiene la Bel ¿Viste? Es el que usa la Bel el escudo Los escudos No sé para qué se ponen eso Los locos y iban con eso Pero ¿Qué tienen que hacer? Eh, tienen que poner un... ¿Viste esa fombrilla que pone para explotar? Si Y pone una ventana Si Y te subís hacia Rappel Y cuando tocas el piso, apretas la F para sacarlo, ¿entendés? Bien, no tenemos bandit Así que se le iba a poner a Ryan Dale, el chaval, ¿a poco? No, no ¿A poco tenemos multa en la puta madre? Tranquilo, yo los voy a buscar antes Pues llama, a ver si yo pongo una cosa acá, ¿me controlamos que no vengan? Yo voy al otro lado Yo lo que quieran Mira donde estaban dejando los... Los coches, hijo de contra Para el ataque No pierdas la fuerza por la boca Salen por el mismo lado Ya están, lo tengo acá Lanzad un dron enemigo de rastreo ¿Se encuentran ahí ustedes? ¿Dónde están? ¿Alguien sabe? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Lo tengo acá y me están detectando Lo tengo acá y me están detectando Pobel, no me pierdas esa vista Eh, me tiraron... Tengo... ¿Vos mataste al de ahí Lucho? Yo maté a uno que estaba afuera Dron enemigo emitiendo escaneo Cronómetro en marcha ¡Ah! ¡Ah! Está ahí el Leon ¿Dónde? ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Está los dos en el caray! ¡Queda un en el otro! ¡Está bien! 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 Es más, ¿sabés qué? Me las juego por el equipo Quedé atrapado encima yo ¡Está para arriba! ¡Por eso! Mira el especial que de más de la comunidad ¿Por qué carajo tendré más ping que Lucho? Acá está, mirá Está cagado, tío, igual Entra atrás del auto Está matando entre los dos ¿Cómo? Está matando entre los dos, no sé ¿Y por qué Lucho aparece ahí? Ah, porque se mataron los dos ¡Y me pasó el Abel! ¡Qué hijo de puta! ¡Cuatro ayudas! ¡Pará, Abel! Fui generoso El Shaka, el que estaba atrás tuyo Yo estaba viendo la cámara justo Yo digo, acá hay algo que no me cierra Un atacante y un defensor juntos, ¿cómo que no?